Primero contarles que va a haber un homenaje acá en el entretiempo, están listos ya los músicos, Martín Torres será el cantante, que justamente entone dos canciones, en nombre y en homenaje a Rodrigo Paz, que ya cumple este próximo 17 de agosto, un año de su fallecimiento. No se encuentra acá la familia, justamente por ello están en Estados Unidos, pero habrá este homenaje acá en el entretiempo, pedido y autorizado por parte de Liga Pro. Y justamente va a arrancar en este momento aquí. Muy bien, muy bien, gracias. Le apagaron la luz a Sola. Le apagaron la luz y veamos un momentito también este homenaje que ha preparado la gente de Liga. Ahora te digo algo, recuerdo que hace un año, homenaje póstumo en honor al presidente Vitalicio Rodrigo Paz, un año de su fallecimiento, Liga se trasladaba a Curitiba para jugar frente al Atlético Paranaense la revancha de los cuartos de final de la Sudamericana. Los jugadores estaban en el vuelo y faltaba el doctor Isaac Álvarez que se suba al avión e ingresó con una cara de pocos amigos e indicó a todos lo que había pasado. Fue un momento tan fuerte que en el aire, cinco horas de vuelo con escala en Santa Cruz de la Sierra Bolivia, la gente se empezó a enterar de que don Rodrigo Paz había fallecido. Hace un año atrás casi. Y nos sumamos también este homenaje póstumo, el respeto de uno de los directivos más importantes del fútbol ecuatoriano. Y aquí vamos a vivir un poquito también en este entretiempo. Y la escuchamos en la voz del artista ecuatoriano Martín Torres. Don Rodrigo Paz Delgado estará siempre en nuestros corazones. Buenas noches. Buenas noches. Encontramos los celulares, las linternas y toda luz que identifique lo que sentíamos. Mis amigos, les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo. El compartir con todos ellos la factura nos presenta la vida paso a paso. Mis amigos, les adeudo la paciencia, tolerar las enlaces y las masas mudas. Los arreglados, temores y la negligencia, las panidades, los temores y la azúcar. Los arreglados, temores y las masas mudas. Los arreglados, temores y las masas mudas. El corazón. El corazón. El corazón. Mariano Salma. Muy bien, ahí estamos observando parte de este homenaje póstumo a Rodrigo Paz Delgado. Sí, un año que pasó del sensible fallecimiento de don Rodrigo Paz, un dirigente que fue el gestor de la adquisición de los terrenos acá, por ejemplo, allá por el inicio de los 90, para que se levante este escenario deportivo en 1997, marzo de aquel año, donde Liga empieza con su estadio a construir una historia que después ustedes ya la conocen en temas de títulos y demás. Siempre se dice, profe, cuando tú empiezas una piedra con un estadio, empiezas una historia, y así fue con Liga Deportiva Universitaria que, por supuesto, cambió su historia. Todo homenaje póstumo va a ser poco en relación con el legado que deja Rodrigo Paz a las nuevas generaciones. Se sigue llevando a efecto este homenaje a don Rodrigo Paz, oye, hay mucha carga nostálgica, ¿no? Seguramente tú en el verde césped nos podrás contar más detalles de lo que se está viviendo ahora. Sí, sin lugar a dudas, la gente que se hace presente con el aplauso, las linternas, el homenaje a quien fuese el presidente honorífico del equipo universitario. Partió el 17 de agosto del 2021, y obviamente dentro de lo que significó la historia de Liga Deportiva Universitaria fue clave, no solo para la ejecución de construcción del estadio, sino también para lo que fue el plan directo a la Copa Libertadores de América 2008. Este es el homenaje, dice acá la voz del estadio, para don Rodrigo Paz tras este primer aniversario de su partida.